De los que están aquí, en la emisora, ¿quiénes han ejercido el... ¿quiénes son abogados? Usted es abogado. Entonces usted no responde. Usted no responde. Los demás sí tienen derecho a responder. Más derecho no, el deber. ¿La ley es buena o es mala? No, ese es el problema. El problema de interpretar la ley, eso no es peros. Porque los peros, la interpretación de la ley, implica muchas veces negociarla y acomodarla a mis propios intereses. Miren esto. Hoy hay un precepto. No se puede trabajar en sábado. Entonces, no se puede hacer nada en sábado, sino sólo darle culto a Dios, subirse la ley. Entonces, los discípulos van por el camino y arrancan unas espigas y se las van comiendo. Eso les incomoda a los fariseos. Entonces, sacan el código de ley. No está permitido en sábado hacer lo que tus discípulos están haciendo. Y Jesús les dice, Jesús les saca otra historia de vida que los confronta. David hizo esto y no le estaba permitido. Entonces, cuando yo quiero poner una ley, un principio, un precepto, debe tener como objetivo salvar al ser humano. Primero, Dios le da a los judíos diez leyes. Y les da esas diez leyes para que ellos puedan vivir una comunidad o un pueblo según Dios. Segundo, ¿qué pretende Dios con esa ley? Que no hayan esclavos ni esclavizadores. Que sean un pueblo de hermanos. Tercero, que Dios quiere que ese pueblo, viviendo esa ley, vivan según el querer de Dios. Y una de las cosas que Dios quiere es que ellos sean su pueblo y él sea su Dios. Aquí viene el perro. Vienen los judíos, agarran la ley y empiezan a interpretarla. De esa interpretación salen 636 preceptos. De 10, salen 600. Y entonces empiezan a acomodar la ley. ¿Asunto? Lo mismo puede pasar en una casa. Usted pone 10 normas en la casa. Y una de las normas en la casa dice, no se entra después de las 9 de la noche. Y viene el hijo y pone el perro. Pero es que la fiesta, lo bueno de la fiesta comienza después de las 12. Bueno, entonces hasta las 12 y media. Ya negoció. Y cuando se negocia, una norma, una ley, dejo abierta la puerta para que se acomode según mis intereses. Cuando usted negocia eso, ese principio en la casa, usted deja la puerta abierta para que sus 5 hijos acomoden esa norma según el interés que ellos tengan. Yo me fijo en los lugares donde trabajo. Cuando toca aplicar la norma, una coma la interpretan y le sacan todo lo que puede. Sí, pero es que esta coma puede decir tal cosa. Sí, pero es que este renglón puede decir tal cosa. Sí, pero es que por aquí se puede salvar. Y entonces le quitamos el sentido a las cosas. Le quitamos, le quitamos la, ¿cómo se llama? La razón de ser de las cosas. Porque cuando, cuando en la ley, la ley puede ser buena, sí, depende de la intención con que la aplique. Depende también de la manera, por eso no es que no acepte la respuesta de ustedes, sí, depende. Pero la ley en sí misma, por sí misma, es buena. Es buena. ¿Por qué? Porque respeta tus derechos, porque hace que las cosas sean tal como son, porque trae unos acuerdos, unos consensos, porque dan vida. La ley que Dios le da a Israel, solo tiene dos fines. Uno es salvar a su pueblo, salvar a su pueblo de la esclavitud, del pecado, y dos, vales vida. Por eso dice, dice la ley, dice la ley es lámpara, tu palabra y la ley dice son vidas, es lámpara para mis pasos. Es decir, la ley en sí misma, la que Dios le da al pueblo de Israel, no es para ser los esclavos, ni para someterlos, sino para hacerlos libres, para salvarlos. Y usted, mira, que si la ley en un hogar se cumple, pues da vida a la familia, da vida en el hogar, salva al hijo o a la hija del error, lo salva. Pero, este, no puede ser negociada. ¿Por qué? Porque abro la brecha a que la acomode según mis conveniencias. Segundo aspecto, este Jesús, ¿verdad?, cuando le dice a los fariseos que él es el señor del sábado, lo que quiere Jesús es rescatar, ninguna ley, ninguna ley puede estar por encima del ser humano. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo de la vida diaria. ¿Ustedes han tenido la dicha de ir por el Transmilenio algún día? Sí, ¿verdad? Y allá por ciertos lados de la Caracas hay unas barreras, ¿no?, más o menos de esta altura. Hay una ley que prohíbe saltar esas barreras. El que intenta subirse ahí, ¿tiene condiciones humanas? ¿Sí? Porque yo veo las maromas que hacen, y aún así arriesgando a que lo planche un Transmilenio. Le quite las arrugas que trae. Tiene unos espacios más o menos así. Y ahí cualquier gordo que intente pagar por ahí se hace delgadito. O se salta en la barda. Esa ley, porque yo, yo, personalmente, solamente un irracional, un perrito que va corriendo, cruzando la calle, que lo vienen persiguiendo para echarle agua, ¿se va a pasar por ahí? Sin pensar, ¿será que me aplasta o no me aplasta el Transmilenio? ¿Será que no sé qué? Se pasa. Solo un irracional no comprende que eso es para no pasar. Entonces, le ponen una ley ahí. ¿Para qué? Para salvarle la vida al que lo hace. Al que lo hace. Entonces, la minucia de la ley puede deshumanizar. Puede deshumanizar. Puede quitarle esa categoría. Puede imponerse por encima del ser humano. Y es cuando aplasta. Y es cuando la ley arrasa con el ser humano. Y lo que sale son, lo que sale beneficiado son los intereses egoístas de lo que sale. Ayer, ustedes escucharon la encuesta que salió ayer en Caracol, del proceso de paz. El 62% de las personas están de acuerdo con firmar la paz. Pero les hicieron otras preguntas, de acuerdo a lo que es el contenido de los acuerdos. Entonces, en una pregunta le hicieron, ¿está de acuerdo que le cobren un impuesto a usted para poder fortalecer el proceso de paz? Y dije, el 67% dijo no. Pero el 62% sí la quieren firmar. Y el 67% dice no. Ahí está. ¿Está de acuerdo usted que su hijo o su hija se case con un herrillero o con un reincertado? El 69% dice no. Entonces, ¿cómo queremos la paz? ¿Cómo quiere usted que... que hayan cosas que beneficien a unos, pero que perjudiquen al otro? Esas son las minucias. Lo mismo en la casa, una minucia en la casa. Cuidadito y usted fuma. Y usted fuma. Y entonces... ¿Por qué usted le prohíbe a su hijo no fumar? Y usted lo hace. Ah, porque ya tengo la experiencia. No le quiero males a mis hijos. ¿Por qué toma y tiene el bar ahí en la casa? Entonces, las minucias de la ley acaban con el ser humano. Acaban con el ser humano. Se imponen sobre el ser humano. Entonces, ¿hoy qué nos quiere decir el Señor con esto? Miren, dos cosas creo que deben darnos la lección hoy. Lo primero, cuando tú pongas normas en tu vida, en tu casa, en tu familia, siempre piensa, piensa que deben tener dos objetivos. Salvar a tus hijos, salvar a tus hijos, salvar a tu familia, salvar tu vida y darte vida. Darte vida. Y tercero, la ley en sí misma debe estar siempre en favor del ser humano. Salvar al ser humano. Salvar al ser humano. Y cuando seamos capaces de mirar al ser humano, no como un enemigo, sino como un hermano, como un ser humano más, entonces, lo que hagamos en favor de él, los valores, los principios, las normas, todo lo que le apliquemos, siempre será como una propuesta de salvación. Mi fin es ese. Mi objetivo es salvarlo. Las normas en un matrimonio, en una pareja, deben ser para salvar a la pareja. No va a acabar con ella. Es curioso. Cuando se separan, se ponen muchas normas, ¿no? Entonces, la ley le dice, la visita solamente tal día, la plata se la entrega a fulana para que se la pase un sultano. Se ponen muchas palanqueras, ¿no? Y usted ve que eso es imposible. Porque la vieja siempre tiene que ir a entregar a los chinos. Siempre tiene que ir a... Siempre lo tiene que ver. La ley del no contacto con el otro. Entonces, son curiosas las leyes del no contacto, porque el ser humano es un ser humano de relaciones. El ser humano es un ser humano de... Cualquier sentido te pone en contacto con el otro. Escucharlo te pone en contacto. Piensa en aquella señora que está con una traga y que se para, ¿cierto? Oír una canción, lo pone en contacto con el otro. Así sea rata inmunda. ¿Cierto? Lo pone en contacto con el otro. Si la han escuchado la canción, bien, ¿eh? Y se la aplican a la víctima. Y entonces los pone en contacto. El verlo le remueve sentimientos. No digamos hablar. Entonces, hoy, la palabra de Dios nos invita a humanizarnos más. A hacer de nuestras normas de vida, no una presión, porque nos dé gastritis. Porque mis reglas son innegociables. Porque mis normas son innegociables. ¿Cuántos mueren de úlceras por eso? Porque se vuelven inflexibles. Se vuelven necios y ortodoxos. Entonces, pidámosle al Señor hoy que nos ayude y hacer cada día más seres humanos convencidos de que nuestra misión, nuestro compromiso, al igual que el de Jesús, es salvar al otro. Es darle vida. Y sobre todo, es buscar siempre la armonía, la fraternidad, la alegría de poder compartir con el otro, sin límites, sin barreras. Y sobre todo, de dejar que el Señor hoy transforme nuestros corazones, a veces duros, a veces inhumanos. Y que seamos capaces de encontrar el bienestar de todos para construir la comunidad, la familia que Dios quiere. Amén.